La violencia y el sabotaje criminal han vuelto a golpear los esfuerzos por llevar el desarrollo y la conectividad al macizo colombiano. Miembros del ELN perpetraron un ataque directo contra el consorcio del macizo, encargado de ejecutar las obras en la zona de San Juan, en el municipio de Bolívar, Cauca. Según los reportes, los armados en armas retuvieron inicialmente a un grupo de ingenieros y operadores de maquinaria, exigiendo el pago de una suma de dinero a cambio de su liberación y la devolución de los equipos. Ante la negativa de acceder a sus demandas extorsivas, los sujetos procedieron a quemar la maquinaria, sumando un total de 17 vehículos incinerados en lo que va del proyecto. Este ataque no solo representa un golpe económico para el consorcio del macizo, sino también un atentado directo contra el progreso y el bienestar de las comunidades de la región. Es de recordar que el anillo del macizo colombiano se convertirá en un símbolo de la resistencia frente a la criminalidad y la conformación, y la confirmación de que el cambio verdadero es imparable cuando hay voluntad y compromiso.